¿Quién sabe dónde está el dinero? El dinero está donde está la atención. Donde está el foco de atención. El dinero busca a las personas importantes. A las personas famosas. A las que se hacen denotar. A las que dicen, eh, aquí estoy yo. Haciendo grandes cosas. Pero si no estás haciendo nada, si pasas desapercibido en la vida por vergüenza, por miedo, por pereza, o por cualquier cosa, el dinero pasa de ti. Pasa por tu lado y se va de largo en busca de las personas que están haciendo grandes cosas. En busca de la gente valiente. Y cuanta más atención atraigas, más dinero te va a llegar. ¿Por qué? Porque se va a hablar de ti. Y cuanto más hablen de ti, más conocido serás. Más gente te seguirá. Más gente confiará en ti. Y la confianza son ventas. La confianza son contactos. Son seguidores. Son negocios. Aliados. Y eso es dinero. Y para la gente que diga que el dinero no es importante y siempre estoy imponiendo excusas de que el dinero no compra la felicidad, que el dinero no compra la salud. Eso es cierto. La pobreza tampoco la compra. El dinero no compra directamente la felicidad o la salud. Pero sí que te puede comprar mejores medicinas, mejores atención médica, más rapidez a la hora de atenderte. Y todo eso repercute en más salud. De forma indirecta. Porque la salud no se puede comprar. Pero sí que se pueden comprar cosas para mejorar la salud. Y el dinero es un puente hacia eso. El dinero es un puente hacia todo en esta vida. El dinero no compra la felicidad. De forma directa no. Pero de forma indirecta prueba a no tener casa. Las casas se compran con dinero. La comida se compra con dinero. Si tú no tienes comida, si tú no tienes casa, muy difícilmente vas a ser feliz. Tanto la comida como la casa, el coche. Mantener a tu familia. Eso te hace feliz seguro, ¿no? Mantener a tu familia. Que tus hijos tengan de todo. Que tus padres tengan de todo. Que no les falte de nada. Eso no te hace feliz. Pues eso se consigue con dinero. Con dinero puedes comprarles la comida. Una vivienda. Un hogar mejor. Mejor atención médica. Todo. El dinero no es importante. Es simplemente una excusa de gente que no tiene dinero. Y que nunca ha tenido dinero. Porque alguien que de verdad tiene dinero, nunca diría esa tontería. Esa frase demuestra la poca educación financiera de una persona. Querer dinero no es ser materialista. No es ser artificial. ¿Qué problema hay en querer vivir mejor? ¿Por qué conformarse con una vida mediocre pudiendo tener una extraordinaria? ¿Y sabes lo mejor de todo esto? Que estás haciendo dinero porque estás ayudando a la gente. Porque estás resolviendo problemas. Eso es lo más importante de todo. Es la persona que te conviertes. Lo importante no es la cantidad de dinero que tienes. Sino en la persona que te has convertido para poder llegar a tener esa cantidad. Ayudas a miles o millones de personas. Un pobre, dime tú a quién puede ayudar. Si su amigo, si la casa de su mejor amigo se está quemando, ¿cómo puede ayudar un pobre? De alguna forma, aunque sea mínima, podrá ayudar. Pero no se puede comparar con la ayuda que le puede dar una persona rica. Una persona rica le puede dar una vivienda nueva. Le puede dar comida. Le puede mantener si quieres. Si quieres dinero, ponte a ayudar a la gente. Y el foco de atención se pondrá encima tuyo. Y entonces es cuando recibirás dinero. Pero primero debes dar si quieres recibir. Y cuanto más des, más vas a recibir. Ayuda a los demás con servicios, con productos. Y ellos te devolverán el favor en forma de dinero. ¡Adiós! ¡Sí! ¡SUSCRÍBETE! ¡Sí!